Las Mujeres en el Mapa es el nombre de esta aplicación. Desarrollada por tres jóvenes graduados de la Universitat Politècnica de València, permite geolocalizar a destacadas mujeres de la historia. Aprovechando el Día Internacional de la Mujer, hemos querido plasmar a todas aquellas mujeres importantes a lo largo de la historia mediante una herramienta geo. Y hemos creado una aplicación poniendo a todas aquellas mujeres sobre el mapa. La aplicación recoge datos de mujeres referentes en campos tan diversos como la informática y las telecomunicaciones, las ciencias biológicas, bellas artes o la política, entre otros muchos. Lo que hemos hecho ha sido partir de una base de datos de diferentes mujeres de todos los campos, por ejemplo, ciencia, estábamos hablando de humanidades, historiadoras, escritoras, arte, y también de diferentes partes del mundo. De esta manera lo que se pretendía era visibilizarlas. Mediante herramientas de geoprocesos, los tres jóvenes ingenieros extrajeron las coordenadas de las ciudades donde destacaron dichas mujeres información fundamental para geolocalizarlas y visualizarlas en el mapa. Para geoposicionarlas en el mapa, lo que hemos realizado es, a partir de unas herramientas QGIS, obtener las coordenadas de la ciudad. Y de esta forma nos facilita el posicionamiento para luego la visualización en el plano. La aplicación ofrece también una completa ficha informativa de cada mujer. Hemos creado una base de datos en la cual está compuesta por varios campos, entre ellos los conocimientos, los hemos dividido. De cada mujer se ha extraído la fecha de nacimiento y de función, si es que la hay, el conocimiento del cual pertenece, su profesión, y una pequeña descripción sobre lo que ha realizado. Esta plataforma es además abierta de modo que cualquier ciudadano puede incluir nuevos datos de más mujeres y geoposicionarlas en el mapa.